Una situación dramática también se vive en España a cuenta de la inmigración ilegal. Juan de Dios de Ávila apuntaba en esa dirección con la ironía del corazón así de grande. La cosa es para poca broma. Llevamos todo el verano compartiendo con ustedes la información dramática que nos llega desde las islas, desde Ceuta y ahora también desde Baleares. Miren, las islas Baleares temen convertirse en otra Canarias para llegar cientos de menas y no hay donde alojarlos, donde meterlos. España vive una de las mayores crisis migratorias de su historia. Esto es debido a que este verano entre los meses de junio y agosto han llegado de forma irregular a sus costas un total de 12.035 inmigrantes. Y dale con poner migrantes en las noticias que emigran las aves. Paletos. En este sentido, el 1 de junio al 15 de agosto de 2024, han entrado en España de forma irregular 9.229 inmigrantes ilegales, según el último balance del Ministerio del Interior. A estos hay que sumarle 2.806 que han arribado entre el 16 y el 30 de este mes. Cabe también destacar, señoras y señores, que el principal destino al que han llegado los emigrantes a España son las Islas Canarias, llegando a concentrar el 60% de las llegadas de Cayucos. Esto supone que más de la mitad de la migración en España llega al archipiélago canario. Pero este crecimiento ha despertado una gran preocupación en el Ejecutivo Balear. Esto es debido a que tanto Ibiza como Formentera, se lo hemos contado en este programa, hemos visto imágenes tremendas, reciben un gran número de turistas todos los veranos, por ello la llegada masiva de Cayucos puede aumentar la sensación de inseguridad entre los visitantes. Hombre, en este sentido, lo que se me ocurre decir, y que Canarias se dedicaba a la astrofísica, o vivía también de un turismo en el que, por cierto, los hoteles ahora están ocupados por inmigrantes ilegales que mantenemos a cuerpo de rey, ¿cómo no van a venir si no se han visto en otra? Bueno, pero si es que además, volvemos a lo mismo, la ley es injusta con el inocente aquí en España. Cualquier persona que vaya a una pensión, a un hotel, incluso a una casa de ejercicios espirituales, tiene que dar el DNI. En el DNI viene en qué calle vive, los apellidos, la edad que tiene. ¿Por qué? Pues por temas precisamente de seguridad, temas de terrorismo. Y los pisos turísticos. Y los pisos turísticos. Y resulta que estamos trayendo 50 y pico mil inmigrantes ilegales. En este año, ¿cómo sabemos el nombre, de qué país, qué edad tienen? Se rompen la documentación para reírse de nosotros. ¿A qué se dedicaban? ¿Tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales? ¿Tienen enfermedades o no tienen enfermedades? Porque vienen de países con enfermedades que aquí estaban erradicadas. Perdona, en Ceuta, por ejemplo, el gobierno se niega a hacer la prueba del virus del mono a los inmigrantes que llegan de manera irregular desde África a España. O sea, nos quieren matar. Entonces, son tratamientos en los que ves que ideologizados y que detrás hay también una razón de que alguien se está forrando. Porque cuando dicen que un mena, que no sabemos si es mena, porque ya saben que no les hacen la prueba de la edad. Tíos como armarios. Y dicen que tienen 16 años. Oiga, pues no parece que tenga 16 años o 14. Pues están bien alimentados. Se podrían quedar en su país para que Mohamed VI les siga alimentando así. Pero claro, el problema es que no sabemos qué son, cómo vienen, qué enfermedades tienen. Eso sí, si yo soy español, oiga, yo no puedo ir a un hotel, a una pensión, a una casa de ejercicios espirituales si no me identifico, si no doy, no puedo salir de España si no tengo el certificado de vacunación que no quiero del COVID, no puedo. Oiga, o sea, es que es increíble. Es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que desgraciadamente en los barrios de trabajadores, pues eso no se está produciendo la inseguridad. Que es real. La inseguridad con agresiones, o sea, con intentos de violación, con insultos, con robos, con peleas. Robos, con violencia. ¿Por qué tiene que aguantar un trabajador español que vive honradamente, que se levanta a las 6 de la mañana, que gana a lo mejor 900 euros y está pagando unos impuestos que permite, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, que una persona de estas al mes se esté llevando entre ayuda a vivienda y lo que se les da, 1.500 euros. Es una vergüenza. Esto hay que pararlo. Es que esto no es justo. Es que no es justo. No es justo. No es que estemos hablando de una persona que es que esté perseguida por su ideología política en su país, que es que, no, 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 no. O sea, alguien, oiga, que ni siquiera sé a qué, con qué intención, no sé de dónde viene, no sé qué delitos ha cometido. Pero lo que sí que sé es que, oiga, tiene que trabajar. Lo que no puede ser es que una persona que esté ganando 900 euros o 1.000 euros levantándose a las 6 de la mañana tenga que aguantar que alguien sin trabajar cobre 1.500 y encima le genere problemas de seguridad a su familia. Es que esto es lo que está pasando. Claro, no está pasando en la casa de Moreno, Bonilla, Pepe, que tienen el corazón así de grande, ni está pasando en la casa de Pedro Sánchez, que acoge porque tiene también así de grande el corazón. No, no, pasa en los barrios de los trabajadores.